Música Debido a los diversos robos que han ocurrido en la comuna de Yayay, se comenzó una investigación logrando determinar el autor de esto ilícito al realizar la revisión de su inmueble previa autorización de él, se encontró en su poder un arma de fuego, calibre 12 con 84 tiros, 103 papelinas de pasta base y este joven se encontraba en compañía de otra persona quienes fueron detenidos y puestos a disposición del tribunal. En la declaración que hace presente el imputado nos confiesa 5 de los delitos que cometió en la comuna de Yayay, lo cual no nos ayudó a recuperar la totalidad de las especies que habían sido sustraídas. Uno de estos delitos había afectado al Colegio de Naciones Unidas de la comuna de Yayay, donde habían sustraído gran cantidad de netbooks y un proyector, logrando recuperar casi la mayoría de estos netbooks y el proyector, los cuales van a ser entregados al colegio. Son dos personas las que actúan para perpetrar los delitos y las otras personas fueron detenidas por el delito de receptación. ¿Qué habría pasado con las otras especies que no lograron se recuperar? Está en proceso de que logremos recuperarlas, porque se encuentran fuera del área. ¿Solamente en la comuna de Yayayay? Solamente en la comuna de Yayayay. ¿Se están realizando más diligencias en la comuna, tendientes a la misma labor de recuperar especies que hayan sido denunciadas producto de robos? Sí, se continúan con las diligencias, ya que hay algunas investigaciones que también podría ser esta persona autor de estos delitos. ¡Suscríbete al canal!